A continuación, el saludo del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, a Lorenzo, antes que todo, felicitarlo por su coraje en Independencia. El otro día, él vio ahí a un asaltante que estaba matando a gente y sacó su pistola e hizo lo que tenía que hacer. Y lo felicito por eso. Y le quiero preguntar a los jóvenes cómo les ha ido este verano con la policía. ¿Les fue bien? ¡Bien! Queremos felicitar a la policía por ocuparse de los jóvenes. ¿Y cuántos, cuando sean grandes, quieren ser policías? Ahí está. Bueno, unos cuantos, ¿ah? Y a Lorenzo le quería preguntar. Aquí veo que estudia Derecho. ¿A dónde está estudiando Derecho? En la Universidad de San Juan Bautista. Ah, ya. ¿Y quiere ser abogado? ¿O juez? Sí. De repente quiere ser juez. Necesitamos jueces capaces y honestos. Entonces, sigue estudiando. Muy bien. Bueno, los felicito a todos. Y a ver las tres chicas aquí, ¿en qué grado están? A cuarto, ¿tú? ¿Tú? Tres. ¿Y tú? Segundo. ¿Y tú? Ya, qué bien. Y a ver aquí los cinco que están. ¿En qué grado estás tú? ¿Quinto? ¿Tú? Segundo. Ya. ¿Quinto? ¿Tú? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres? O sea, hay de todo. Y atrás, a ver las tres chicas grandes que están ahí. ¿Cuarto? Están en secundaria. ¿Y cuándo terminan? ¿Cuánto falta? Tres años. Tres años. Y cuando terminen, ¿quieren ir a la universidad o quieren hacer otra cosa? ¿Ah? La universidad. Ya, hay que ir a una buena universidad. Las mejores universidades en el Perú son del Estado. San Marcos, la UNI y la Agraria. Es bien difícil entrar ahí. En San Marcos solo entran el 5% de los que aplican. Pero hay que probar, hay que hacerlo. ¿No? ¿Y quién quiere ser ingeniero aquí cuando sea grande? Ahí está. Ese es un hombre inteligente. Otro también. Y ahí también. ¿Y quién quiere ser enfermera? Ahí está. ¿Y médico? Ahí está. Bueno, entonces ya hemos cubierto todo. ¿Alguien quiere ser bombero? Ahí está. Ella quiere ser todo. Los bomberos son los más sacrificados. No les pagan. Apagan incendios. Los bomberos rescatan a gente accidentada y salvan a mucha gente cada año en el Perú. A miles de personas. Bueno, yo no sé si tú quieres decir algo. Buenos días a todos, señor presidente. Buenos días. Señor presidente, es un altísimo honor estar a su costado. Mis señores generales y todos los presentes. Sinceramente, así es un sueño estar aquí al costado de nuestro señor presidente. Me siento muy emocionado. Yo solamente quiero renovar mi compromiso con la institución y con mi país. Voy a seguir trabajando. Y es así como mi institución va a estar en la cumbre de todas las instituciones que nos presiden. Ahora vamos a sacar una foto de todos. Para eso invitamos a los niños a avanzar dos pasos, niños. Avanzamos dos pasos. Eso. Para luego girar, media vuelta. Damos media vuelta muy bien, mirando hacia las cámaras. Los chiquitos pasen adelante. Los más chiquititos, a ver si pueden pasar adelante. Los más grandes, retrocedemos un poco. Eso. Muy bien. Miremos hacia las cámaras para la fotografía de esta oportunidad. Muy bien. Mirando hacia las cámaras para la foto de este lindo recuerdo. Muchas gracias a todos. Buenos días.